Autoridades de Nuevo León confirmaron ayer que el cuerpo hallado el viernes en un inmueble de la localidad El Verde en General Bravo corresponde a Beyoncé Amaya Cortés, la joven de 20 años, residente de Texas, que desapareció el pasado 9 de abril en el municipio de China. La ropa coincidía con la que usaba la joven el día de su desaparición. El cuerpo fue reconocido por el hermano de la víctima, aunque aún se esperan los resultados del ADN. La causa de muerte fue contusión profunda de cráneo, vértebro medular, cervical y de tórax. La Fiscalía del Estado indicó que mantiene contacto permanente con la familia para brindarle la atención, asesoría y agilizar el traslado del cadáver. Esto es parte de lo que dijo la madre de Beyoncé. Le cuento, a mi hijo le hicieron una prueba de ADN ahí en Monterrey. A mí me hicieron otra el día de hoy. He recibido amenazas donde quieren que quite la denuncia. Yo no voy a quitar la denuncia. No la voy a quitar. A mí no me importa que me maten a mí, pero yo no voy a dejar a mi hija así. El que la gente piense que nomás le pasó eso ahí por su culpa. ¿Me entiendes? Gracias. 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 Gracias.